A pedido de los padres, reiteramos las imágenes de la última reunión de quinceañeros de Cuobadis que la próxima semana ya se van rumbo a Disney. Yo siempre digo que uno no lo siente o no lo cree sentir, pero los años van pasando y realmente es una satisfacción muy grande de que hace tantos años que llevamos este grupo que es nuestro niño mimado, si bien Cuobadis se dedica a la venta de toda clase de productos turísticos el de quinceañeras es un producto muy muy especial. Entonces, lógico, al ir pasando los años ya tenemos hijas de quinceañeras viajando y queremos que siempre los chicos tengan en cuenta que nadie debe cortarle sus sueños. Entonces, soñar es lo más lindo y es lo que realmente uno tiene para proyectar en la vida un deseo, una ilusión, todo lo que va por delante y los viajes siempre hace que uno crezca. Entonces, esta integración de los chicos como el del día de hoy preparándonos para viajar lo que van a conocer, lo que van a disfrutar, bueno, es algo muy muy especial para un adolescente más que de por sí está en una edad difícil, los ayuda más a crecer y a madurar y nosotros le ponemos mucho más que lo que es un producto turístico, le ponemos todo el corazón del que somos capaces. Toda una familia está detrás de este viaje. Es toda una familia, realmente hasta los guías que nos... Hasta la gente que está en Estados Unidos nos conoce hace tantos años que sinceramente no quiere decir que seamos familias solamente por lazo de sangre sino también por el que nos unen todos esos proyectos y esas ilusiones que hacen de que los chicos piensen de que todo es posible y que si uno procura se puede llegar. Y por supuesto, un agradecimiento muy muy especial a los padres porque sabemos de su esfuerzo, sabemos de su sacrificio y que nada es fácil pero que realmente vale la pena. Y ya estamos proyectando el 2014. Solamente estamos ajustando algunos detalles, pero si Dios quiere el 2014 está en camino.